El Travel Sax 2, una herramienta pensada para poder llevar a cualquier parte y practicar sin molestar. Esta es la segunda versión. ¿Quieres saber si ha mejorado respecto al modelo anterior? Si te puede servir para estudiar a horas intempestivas o en lugares recónditos. Su configuración, su conectividad, sus sonidos, todo en el vídeo completo que te dejo en la descripción. No te lo pierdas.